Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, conozca las noticias más importantes de este 17 de julio. Esta organización criminal se puede afirmar que se dedica al delito de lavado de dinero y activos. Las primeras investigaciones que se han realizado han permitido la detención hasta este momento de 110 personas. Hay que mencionar que estas personas, de alguna manera, tienen relación con organizaciones criminales que se dedican a narcotráfico, tienen relación también con pandilleros. De acuerdo a las autoridades salvadoreñas, los colombianos se hacían pasar por microfinancieras no registradas en el sistema financiero local, ofreciendo préstamos a un 20% de interés, cuyo pago lo exigían a través de lesiones, amenazas y extorsiones. Cuando las víctimas no podían cancelar la deuda, usurpaban su identidad, obtenían sus cuentas bancarias y trasladaban dinero al exterior. Desde el 2021 a la fecha, se ha remesado desde El Salvador más de 20 millones de dólares hacia Colombia, según detalló el fiscal general Rodolfo Delgado. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, los ciudadanos colombianos ingresaron a El Salvador en diversas épocas como turistas y luego se establecieron en el país de forma ilegal. Y esos más de 400 colombianos que todavía están acá, irregular, y están realizando actividades para esta estructura de lavado de dinero, de carteles, de narcotráfico internacional, tienen 72 horas para abandonar este país o evidentemente van a ser sometidos ante la justicia salvadoreña. Ana Gloria Urquilla, de 56 años, fue enviada a prisión por el Juzgado Primero de Paz de Zacatecoluca, mientras continúa el proceso penal en su contra por el delito de homicidio en contra de Carlota Rosales, de 84 años. Según testigos, la víctima brindó alojamiento y alimentación a Urquilla durante más de seis meses, pero en un ataque de ira, la mujer golpeó a la anciana con un objeto contundente. Sin embargo, Urquilla alega haber actuado en legítima defensa, argumentando que la anciana intentó atacarla con un hacha. El juez a cargo del proceso le decretó instrucción formal con detención provisional, mientras el proceso pasa a la siguiente etapa. Según la Fiscalía, la defensa de la imputada solicitó un peritaje psiquiátrico para establecer su estado mental, pero el juez no lo autorizó. Nuestro Tiempo, el FMLN y ARENA oficializaron el fin de semana a los candidatos que competirán bajo sus banderas en las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales en las que esperan derrotar al partido Nuevas Ideas. El partido oficialista buscará la reelección de Nayib Bukele, pese a lo que establece la Constitución de la República. La fórmula presidencial del partido Nuestro Tiempo, conformada por el abogado Luis Parada y la defensora de derechos humanos Celia Medrano, pretende ser una propuesta diferente para los salvadoreños, no solo de un partido político, sino también de la sociedad civil. El FMLN también oficializó a su fórmula, compuesta por Manuel El Chino Flores y Werner Marroquín, como candidatos a presidente y vicepresidente. Por su parte, el partido ARENA también formalizó a Joel Sánchez e Ilse Abonilla para buscar recuperar el ejecutivo por el partido tricolor. Los tres candidatos a la presidencia de la oposición fueron consultados sobre la posibilidad de hacer alianzas para derrotar al partido de gobierno. El único que descartó esa posibilidad fue Manuel Flores, quien fue categórico y rechazó unirse a la extrema derecha del país. La extracción de agua del lago de Coatepeque será restringida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como parte del manejo de dicha área natural protegida. La decisión no fue bien vista por las comunidades que residen en la cuenca, pues afirman que no los tomaron en cuenta en la elaboración de dicho plan. Voceros de dos de las asociaciones de desarrollo comunal del lago, quienes pidieron anonimato, confirmaron que la Autoridad Salvadoreña del Agua les está solicitando información y les colocará medidores. No obstante, desconocen cuánta agua podrán usar y lo único que tienen claro es que la extracción será limitada. La prensa gráfica envió a Medio Ambiente una lista de preguntas sobre los señalamientos de las adescos, pero al cierre de esta nota informaron que seguían gestionando las respuestas. También se solicitó a la Fundación Coatepeque una opinión sobre el plan de manejo, pero dijeron que aún estaban revisando el documento. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.